Hoy arrancamos, en realidad nos juntamos ya el lunes en la Unión Árabe para organizar todo esto, desde hace más o menos un mes y medio, junto con el Club Don Bosco, los chicos de Oro Verde, de Diamantino y de Victoria, de la ciudad de Victoria, organizamos lo que llamamos la Liga de la Costa del Paraná, de Beach Handball. La idea es jugar todos los sábados de enero y febrero, más allá del torneo que nosotros hacemos todos los años, tenemos el primer fin de semana de febrero. Sabrina, ¿siempre aquí? Siempre acá en el Thompson, nos van a encontrarlo. Este fin de semana es el domingo, a partir de las 10 de la mañana y hasta que termine, calculamos 20 horas. Y a partir del próximo fin de semana van a ser todos los sábados, siempre en el mismo horario. ¿Cuántos equipos por parte de Unión Árabe, chicos y chicas, más o menos se van a presentar? Somos cinco, tres equipos masculinos y dos femeninos. Buen nivel se ve, ¿no? Los chicos están apasionados, por lo menos hoy se ve un alto entusiasmo. Bueno, es que estuvimos muy parados todo el año y la verdad que esta variedad que nos ofrece el deporte es muy divertido. Ahora sí se quedan un poco a mirar, es imposible aburrirse, los saltos, los giros. Es una actividad muy dinámica. Muy dinámica, muy dinámica, sí, sí.